¡Suscríbete al canal! El siguiente fragmento pertenece a la obra, al color cúlcula, de Alice Walker. Había una vez cerca de la ciudad un granjero acomodado que era dueño de las tierras que cultivaban. Era nuestra ciudad. Seguí. Como la roja le iba tan bien y todos los asuntos que emprendía prosperaban, el hombre inició abrir una tienda y probar oportunas, veneno, granos y frutos secos. En el negocio vendía tanto que él convenció a sus dos hermanos para que le ayudaran a llevarlo. Y a medida que pasaban los meses, los beneficios crecieron más y más. Entonces los comerciantes blancos hicieron causa común y empezaron a quejarse de que todos los negros fueran a comprar a la tienda de aquel hombre. Y que la herrería que había puesto detrás de la tienda fueran incluso los blancos. No podían tolerarlo. De manera que una noche quemaron la tienda, destruyeron la herrería, sacaron a la calle al hombre y asuntó a hermanos y los portaron. Aquel hombre tenía una esposa a la que adoraba y una niña de dos años. La mujer volvía a estar embarazada. Los vecinos la llevaron a casa el cadáver de su marido mutilado y quemado. Ella, al verlo, estuvo a punto de morir. Entonces nació su segundo hijo, otra niña. Aunque la vida recobró la salud del cuerpo, su espíritu quedó dañado para siempre. Ella seguía haciendo la comida para su marido. Siempre estaba hablando de los grandes proyectos que tenía. Los vecinos, aún sin proponérselo, la rehuían cada vez más. En parte porque los planes que les contaba eran inconcebibles para la gente de color. Y en parte porque les daba pena verla refugiarse en el pasado. Pero era hermosa y aún tenía sus tierras, aunque no se las cultivaba. Y es que ella seguía esperando que su marido volviera a terminar la cena que ella le había preparado y a trabajar sus campos.